La raza humana es muy extraordinaria. Puedo hacer muchas cosas a pesar que no tenemos garras, ni colmillos, ni mucha civilidad. Nosotros dominamos el planeta Tierra, hacemos miles de cosas sin mucha ayuda de nuestra fuerza física. Y no sé por qué a veces pensamos en temerle algo. Por ejemplo, si un día llegara a, no sé, unos alienígenas, nos llegaran a invadir algo mucho más poderoso que nosotros. Yo creo que sí hallaremos la forma de conquistarlos. Digo, en todas las películas, siempre que llega un alien o algo nuevo, lo encarcelamos, experimentamos con él, investigamos cómo funciona, y al final lo terminamos controlando. Nosotros somos capaces de muchas cosas. No necesitamos nada de nuestro cuerpo, que en sí es muy débil. Con un cuchillo nos podemos morir, o fácilmente nos rompemos huesos, pueden sacarnos fácilmente los ojos. Es fácil cómo podemos morir, pero impresiona mucho todo lo que pudimos hacer todos estos años. Si todas las demás naciones fueran esas criaturas que yo digo, poderosas, mucho más hábiles que nosotras, y nosotros fuéramos una nación, nosotros seríamos la primera potencia mundial. ¿Por qué? Porque durante la guerra, durante toda nuestra historia, hemos sabido cómo mal impure física y mentalmente hacia nosotros mismos. Hemos encontrado un mejor enemigo. Por eso nos hemos estado atacando nosotros todo este tiempo, porque no hemos encontrado un mejor enemigo a cual atacar. Y todo lo que hemos aprendido de armas biológicas, de manipulación física, psicológica, creo que eso nos hace muy imparables. Así que no hay que dudar de estas posibilidades. Nuestras posibilidades son infinitas. Nunca dudas de ti mismo porque tú eres un ser humano, y con tu cerebro eres capaz de hacer muchas cosas que ni te imaginas. Por eso en religión de los animales somos considerados un demonio porque tenemos tanto poder y lo hemos utilizado para mal. Pero podemos hacer una infinidad de cosas. Ya depende de nosotros usarlas para el bien o para el mal.